Por supuesto, verla. Tú tienes el fuego. ¡Vámonos! ¡Yo no es como él! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sube esa mano! ¡Sube esa mano! ¡Entre! Estigma se ha acabado, me ha dejado empezar. ¿En serio te has cagado, pero empieza BTA? A mí no me importa porque juego de local. Ya que yo soy Canelo y me siento en mi ciudad. Crack, ya sabes que en el ritmo te enojeo. Porque sabes que maneo. No se pare, ¿en qué paseo? Esto es Canelo, un escenario feo. Yo me siento Canelo y eres el saco de boxeo. ¿Qué te pasa, Stickman? Mira mi hip-hop. Tengo el ritmo que mantiene el feedback. Degrana aprende de hip-hop. Parece que no vino Mene, pero sí que vino el dick-back. Manejo el puto rap, chaval. No puedes ver el ritmo que te viene y parto en el patrón. Con esa barba que me tiene, bro. No, pareces un contorno dibujado con rotulador. ¡Oh! No la entiendo, que tengo calidez. Me dijeron que el gordo vendría a hacerlo bien. Un gordo que es un dios, tal vez. Pero no vi a Johnny Beltrán dibujado en el cartel. Me tocó contra esta mierda. Sabes que lo mando pa' la izquierda. Mira cómo tengo el rap y nunca es triste. Esto es una guerra de ingenio, no una guerra de países. ¡No! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Guerra de ingenio, no guerra de países. Muy buena frase, amigo. Ruido, ruido fuerte para PTA. ¡Stigma! ¡Están listos! ¡Qué traza de F! ¡Qué traza de F! ¡Hay una mano arriba, ¿ok? ¡Ey! 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 Quierenme respuestas, quieren escuchar respuestas. ¡Sí! Respuestas, amigo. Yo construyo en esta batalla, te juro, no he visto. Soy el mejor rapero que ustedes ya han visto. Viene con populismo a hacerse listo. No te dijeron que el canelo nació en Jalisco. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tira de mierda! Yo no soy boxeador, pero te pego con la izquierda. En esta batalla doy la mortaldad. Te golpeo la manzana, Newton con gravedad. ¡Uh! Yo no soy el saco que tú golpeas. Soy el saco generando más ideas. Yo soy el temblor y el epicentro. Soy ese güey, me vas a sentir adentro. ¡Oh! Te voy a meter tan caliente que te voy a cocinar en pleno aceite. Abrázame. Quiero que le hagas suerte. Dios no se ve cómo se siente. ¡Oh! ¿Entendiste? Esa vez no te ayuda. Él es un pelmazo, yo una barracuda. Le di un abrazo, a menudo le abracé. Y me dio dos besos de juda. Última. Hoy se la comen los españoles. México es de cabrones. Dos besos campeones. Somos de más proporciones. Somos tus padrastros. Hay más cinturones. ¡Tiempo! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta cuando se pone hardcore el estigma. Cuando entra en la base y se pone hardcore es una crema, estigma. Cada vez mejor ese pibe. Damn. Va. Siguiente round. Inicia estigma. Temática. Universo. Recuerden que tienen 30 segundos. Va. Y recuerden que DJ Sónico tiene el fuego. Pon la mano así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Damn. Juntos en México van a cantar el cielito lindo. Tiro de cabrón, eso es lo que te brindo. Voy a darle cáncer en el acuario porque en esta batalla ya me pasé de virgo. Son barras que tú no tienes. Buenaza. Por eso las tuyas no me encajan. El español quiere leche, muchas gracias. Con todo gusto le vació la vía láctea. Última. Pero cabrón, si soy el mejor en la improvisación. BTA tiene lo mismo de campeón. Lo que yo tengo de flaco en el cinturón de Orión. Estoy observando la situación, crack. Que coño, no puedo parar. Es el universo, ayúdame ya. Que este planeta me está absorbiendo con su mutua gravedad. Crack, parto el puto ritmo, colega. Soy el puto rap, mira fiera. Tú eres el más malo de toda la escuela. Dios. Nunca vas a brillar aunque te robes de estrellas. Damn. Si es un coladón, escucha porque tengo el rap con el carisma. Bueno, bueno. Tus rimas son una mierda y sensimisma. Eres virgo, pero del cáncer no te libras. Me siente muy buena, ella es toda una doncella. En el barrio, en la chica bella. Hablas de las estrellas, quieres ser como ellas. Pero no te quejes, solo brillas por ellas. Porque BTA nunca es primer lugar. Solo es un satélite artificial. La última vez que fugaron sin inteligencia. Fue como Marte, sin inteligencia. Tienes más agua que desierto. Eres un sol sin calentamiento. Eres Venus, lo siento. Para mí eres un jabón, para ellos entretenimiento. Entretenimiento, suena de nuevo, si queda tan claro. Mira cómo te lo pongo de nuevo. Ya se ve, hermano, que yo le clavo. Man. Doble tempo, ¿sabes qué ha pasado? Es un viaje dentro del Nelorean al futuro y al pasado. Damn. Yo te clavo cada track. No puedes ver mi estilo porque soy el rapero. Futuro y al pasado. En serio, con este censo. En la FMS veo su constelación del descenso. Última. Así que escucha porque soy el fucking real. El universo pan de la teoría. Me siento Einstein contra este amigo. Hasta adelgazado. Eso es algo relativo. Tiempo. Real, 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 real. Me gusta porque los dos están en un nivel muy arriba. La base se escucha muy bien. Los graves ayudan y empujan al MC. Está todo muy bien, muy bien. Y esto hace sacar el máximo potencial de los dos. Y en particular esta combinación de estilos diferentes. De Stigma, más hardcore, bien clavado. Combinado con Beta, que es más métrico. Más de doble tempo y esas cosas. Hace la batalla muy dinámica. Eso me gusta mucho. Inicia BTA. Ocho por ocho. Tremenda batalla. A mí me gusta mucho. Para mí Stigma es uno de los fuertes representantes de los que se viene de la Escuela de México. Está bien que hay un montón de pibes que la están rompiendo, ¿no? Pero Stigma ya tiene un portafolio, un currículum de batallas que ha dado impresionantes. Ha tenido minutos buenos contra Asesino, contra Kaiser. Contra un montón de raperos impresionantes. No se la chica nadie Stigma, papá. No se la chica nadie. No se la chica nadie. Porque puedes verlo, atento, y te mando a guaterlo Puedes verlo, puedes leerlo El mejor rapero que en tu vida puedes conocerlo Sabes que lo pongo tranquilo Más silo, más bien silo, porque míralo a cerdos Que se siente a tener a los vientos Se siente dentro el calor del infierno Me vas incontento, yo sí te reviento Yo no hago doble tiempo, más tengo aliento Conmigo yo sí me concentro Tú no me deshaces que yo soy yo en el momento Viene a intentar de ganarme Haciendo doble tiempo Ya tenemos al mejor pendejo No pierdas tu tiempo Eso es buenísimo Esta imagen Esta imagen, perdonen, yo voy a hacer lo que hago siempre Lo que hago siempre No sé si es barra de la noche o no Pero yo lo voy a guardar como una imagen de la noche Una de las posibles imágenes de la noche Voy a salvarla Como apretón de manos Entre Beta y RC Después lo van a poder ver en la fanpage Si nos siguen Seguramente con la frase que dijo Stigma Para recordar este momento como uno de los momentos épicos de la noche Ganarme haciendo doble tiempo Ya tenemos al mejor pendejo No pierdas tu tiempo Dice que me gana Pero para no se relaja No está en la caja Yo si no analizo Lo dejo en el piso Con el fina y mi navaja Vente a Eres pelirrojo Debes entender Nunca muere Trate loco Este es un rojo amanecer Peso de punch Peso de punch Ponefeca Sónico Hame el favor Y cárgame la escopeta Esto es una metralleta Épico Uno de los mejores Minutos de doble tempo De todo el 2019 Desde mi punto de vista Por la ejecución del mismo Por favor Permítanme ir para atrás No solo anotar la frase De De estigma Sino escuchar eso Ese doble tempo Precioso E impecable Delueta Tengo aliento conmigo Yo si me concentro Tú no me desayas Que yo soy yo Que en el momento Viene intentarte ganarme Haciendo doble tiempo Ya tenemos al mejor pendejo No pierdas tu tiempo Tremendo amigo Y ahora el doble tempo Este No, no, no No, no Que ya sabe que lo mato Lo remato Porque mira feca Solamente Te lo pone feca Sónico Hame el favor Y cárgame la escopeta Esto si es una metralleta Tremendo 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 de la trayectoria es el camino que contigo yo me elijo todos le festejaron que buenos mis hijos les doy 500 pesos al que me traduzca que dijo tremendo, no, puede ser puede ser que haya tenido un poco de relleno me emocioné, me emocioné un poco vamos a escuchar ahora que tiene para decir ah, la paró la batalla, la paró sabes que le he dicho que lo mato en el patrón quiere que lo ponga yo en la contestación pero cuando pongo cada rima te elimina porque como te casquilla loco yo si es el ciclón porque me he sentado se lo explico campeón el alumno se queda sentado cuando conoce la lección no me hace falta más mira como yo te voy a matar sabes que te pone cada rima, ven quieres que lo traduzca, vas a perder porque siempre tengo calidez porque sabes que lo tengo muy bien quieres que te lo traduzca, lo digo tranquilo vas a perder vas a perder, se lo dijo él estaba al espejo, ya vio su carnet me dice que voy a perder pero lo analizó, me trajo 18 como ser vende hasta tan seguro de matar la batalla que tiene más nivel mi lado oscuro es Darth Vader tu lado claro es tu piel porque escupes soy el agua en el fundamento estás escupiendo agua no ensucies el evento estamos sufriendo por el puto calentamiento pero que tal de lucido ventando su doble tempo no, el estigma está no, el estigma está está un paso más adelante pero ya sabe que responder ruido, 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 ruido tremendo amigo tremendo lo del estigma tremendo algunos me fueron explicando alguna rima que se me pasó la del rojo amanecer me están explicando que es por una película que trata sobre la matanza de estudiantes en Tlatelolco no sé cómo se pronuncia Tlatelolco Ciudad de México en 1968 así que nada varios entendieron esa referencia yo no ahora la conozco y eso hace mucho mejor el punch que había tenido tanta intensidad saludos grandes para Josafat Puebla en la casa batallón amigo batallón porque los dos tienen buenas cosas es contenido de barra contra técnica de beta estigma tiene contenido de barra y beta tiene recursos silencio un abrazo grande para Ángel Guacho gracias por el aguante gracias por estar siempre acá por suerte después de los años pudimos seguir con esto todos los españoles nos han dicho que somos obesos que parecemos puercos y claro todos somos gordos pero no estamos pendejos ustedes son un taxi completo porque no tienen cuerpo wow damn bro pues claro que estás gordo lo estáis todos y es gracias a Mauricio gracias a lo que ha cotizado tiene bien alimentado a todos sus hijos pero como me has hablado antes de Star Wars pedazo de maricona si te hago una foto la subo al Twitter y con tu cara hago un meme del Baby Yoda damn del Baby Yoda te hago una foto para el Twitter que me den 40 reacciones y que hago una video reacción el invert oh damn como quieren que me dé batalla a este pendejo si le voy a dar un sufrimiento eterno nosotros somos de barras y de garras a Jack Wolverine le dicen lo ves no lo ves no es verdad guacho lo ves y al Warrio le dicen guerrero aquí le dicen Homer Simpson aquí le dicen homero allí le dicen disparador aquí le dicen guerrillero aquí os decimos toyacos aquí nos llamamos raperos buen recurso pero en ese pedo los españoles son nuevos nosotros estamos play en la list o sea que listos para el juego tenemos un mu que sin entrar a gallos le puso el doble de empeño cuando dice rap mexicano llega Homer en la Simpson a huevo deja de hablarme de los Simpsons sin tu mente Cecilia si Mauricio parece Homer Griffin pues es el padre de la familia es algo que no entiendo yo sueno como un nigga Homer Griffin porque es el padre de la familia muy bueno pero es Peter Griffin de Cecilia si Mauricio parece Homer Griffin pues es el padre de la familia aunque podría ser yo sueno como un nigga y te perturbo y en cambio con el micro soy Stiwi porque vine a conquistar el mundo buena 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 dice Stiwi pero no me quejo que si te aviento una hostia es el padre dice está parejo cuando tú con tus complejos cuando te miras al espejo cada día te sale algo y que coño viejo no sabes que no observas se mira y dice que coño es eso yo puedo partir españoles no son rivales nosotros somos bestias en partir instrumentales ahora no entrar en estos chavales porque México es experto en entrar internacionales en entrar internacionales por eso pregúntale a todos los chavales mi rima a ti te dejan pañales si quieres te lo digo bando te fudo con tus carnales ¿les carnales qué? pareces crudo estás muy malo hasta flojo te ayudo tú estás aquí campeón estás seguro solo estás aquí porque Vene no pudo estoy aquí porque Vene no pudo te equivocas estoy aquí porque te sacudo así que escucha te lo voy a explicar tú solo estás aquí porque tu cuerpo te ocupas como cinco más yo soy cinco más otros tres que me quepan pero tengo el planeta grande cual Vegeta a ti si te cierro los brazos careta de tanto caer yo les cargaste las paletas ¿qué dices de Vegeta? joder si analizo tu ki no veo ni un ápice de poder más bien no es Vegeta más Jibú en el combate porque a su compañero lo convierte en chocolate sí pero por allá yo soy ganador me dice de chocolate más no me late este mamón yo lo dije una vez en Lima cool si prendió mi antena me devora todo su crío todo su crío yo pardo el micrófono porque como no lo mío te viene y aparte este hip hop tú me hablas de Barragram y estilo ya te mata más tú eres Barrabás crucificado junto a Cristo yo no soy de Barrabás si tú quieres Barrabás si tú quieres Barrabás si tú quieres Barrabás esa garra va a cascar la guitarra pasa al canto te metas a las barras contra Pablo Escobar contra Pablo Escobar claro amigo en Pablo Escobar porque le sobran los kilos ¡Uf! Si pillo el micro, ya te amarga. Me estoy dejando blanco, yo soy duco Salamanca. La desputo Salamanca, pero este grupo se manca. Solo es un grupo de nenucos, brazos le hacen falta. Tú estás caduco, eres fraduco de la caca. Para esto son neducos, queriendo ser chacra. Yo no hago chacra, solo pillo el micro y ya lo mata. Tengo el micrófono cuando luego lo reviento. Te he matado y sin doble tempo. Lo que te falta tiene ingenio, a mí me sobra de talento. ¡Tiempo! Qué bueno, pudieron poner… ¡Ruido! ¡Ruido! Batallón, amigo, tremendo. Chavales, antes de irme, quiero deciros que para mí uno no rapea aquí. Y más junto a un grande como es Team Backel, sabe lo bien que me cae y lo que lo admiro. Y sobre todo que hayáis sido así de neutrales. La vi gritando cuando suena ganar y me vi gritando cuando me lo he ganado. Muchas gracias, chavales. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte para BTA! ¡Qué bueno que BTA se sienta así agradecido y que pueda devolverle al público!